Ante el llamado de vecinos del Girón San Carlos, donde mencionaban que el camión compactador no pasa para recolectar la basura, nuestro medio de comunicación Genios Televisión se acercó al lugar y pudo constatar que era cierto, pero no porque ellos no querían, sino porque en este lugar se están realizando trabajos de cambio de tubería y pavimentación. En el lugar también se pudo constatar que los vecinos han convertido un botadero de basura en un lugar cerca de una esquina, donde perjudica a las personas y da mala imagen a nuestra ciudad. Bien amigos de Genios Televisión, en esta oportunidad nos encontramos precisamente en el Girón San Carlos, en donde los vecinos que viven en este Girón nos habían hecho el reporte que en este Girón no está pasando el camión compactador de la basura y por lo tanto se está generando acumulación de la misma de basura, ¿no? Como podemos observar aquí en estos contenedores de basura de propiedad de algunos vecinos, pues se está acumulando, ¿no? Se está acumulando la gran cantidad de basura y también por este costado de aquí podemos observar también la basura, ¿no? Que se está acumulando ya de varios días de que no puede pasar el camión compactador por este lugar, no porque no quiera amables televidentes. Esto es lo que podemos informar. Los vecinos no nos habían mencionado hasta nosotros poder llegar a este lugar y hemos observado la vía, así es, el estado en la que se encuentra la vía, ¿no? Hemos podido observar, estamos observando, ustedes pueden observar en imágenes de que esta vía está siendo cambiada, el tema de las tuberías, así es, está siendo cambiada la tubería y eso ha generado de que, pues, esta vía se encuentre en mal estado y por lo consecuente no pueda venir el camión compactador. Aquí también podemos observar otra bolsa de basura y así, por lo consecuente, ¿no? Como ya le hemos mencionado a todos ustedes, es que se vienen realizando trabajos en el Girón San Carlos, también en la prolongación Benavides, así es, en la prolongación Benavides está generando, desarrollando trabajos, ¿no? Y eso hace de que, pues, los camiones compactadores de basura no puedan venir por este lugar. Y lo que podemos observar aquí también, amables televidentes, es de que se ha convertido en un botadero de basura. Y esto es lo que llamamos la atención a los vecinos, ¿no? De que no puedan arrojar su basura en este lugar, pues, amables televidentes, ya que, como hemos conversado con algunos vecinos, de que ellos, hay algunos vecinos, buenos vecinos que sacan su basura hasta donde llega el camión compactador. Y eso es bueno, eso es bueno recalcar y eso es bueno también mencionar, ¿no? De que hay personas que tienen la buena voluntad de sacar su basura hasta donde llega el camión compactador. Pero no me parece adecuado, amables televidentes, y se puede percibir los olores nauseabundos que emana esta basura, y más con el sol, ¿no? A estas horas ya del mediodía. Miren ustedes, la gran cantidad de basura que está siendo acumulada aquí en este lugar es prácticamente un botadero de basura, ¿no? Bueno, eso es lo que está generando los trabajos que se vienen realizando aquí en el Girón Benavides, perdón, en el Girón San Carlos con prolongación Benavides, ¿no? Lo que se está haciendo, pues, es trabajo de cambio de tuberías y en este lugar se está realizando la pavimentación que viene desde la carretera Fernando Belaundeter. Hay vecinos que nos han comentado que ellos sacan su basura, amables televidentes, por este lugar hasta la parte baja en donde sí puede llegar el camión compactador. Y eso es muy bueno de recalcar, ¿no? Eso es muy bueno de que ellos también, no por el tema de que de repente el camión compactador no pase por este lugar, voy a acumular mi basura en el frente de mi casa dos, tres, cuatro, cinco días hasta generar posiblemente un foco infeccioso, ¿no? Esto es lo que nos han mencionado un vecino de que él sí saca su basura hasta donde llega el camión compactador. Y eso es muy bueno, ¿no? Como buenos ciudadanos también podemos poner un poco de nuestra parte y no todo echar la culpa a las autoridades también, ¿no? Aquí podemos observar, miren amables televidentes, otro punto de acopio de basura. Gran cantidad de basura. Yo creo que sí podemos hacer un pequeño esfuerzo y sacar nuestra basura hasta un lugar en donde llegue el camión compactador. Ya que estos trabajos, amables televidentes, que se están desarrollando en Giron San Carlos con prolongación Benavides, son trabajos que van a beneficiar a toda la población. Son trabajos que van a tomar algún tiempo, no van a estar permanentes para toda la vida. Obviamente estos trabajos van a terminar y el beneficio va a ser para todos los moradores de este sector y, bueno, para toda la ciudadanía de Moyobamba, puesto a que nosotros también transitamos por estas vías, ¿no? En cualquier momento utilizamos estas vías y es de beneficio para todas las personas. Así es, amables televidentes. Esto es lo que estamos informando desde aquí, desde el Giron San Carlos, con cruce con la prolongación Benavides. Nos encontramos también con un vecino. Vamos a tratar de conversar con un vecino que también está en este lugar, pero nos ha comentado de que él sí, pues, saca su basura. Amigo, buenos días. El llamado es por la acumulación de basura. ¿Usted qué podría decir a los vecinos, puesto de que no es un trabajo permanente? Esto va a pasar y va a beneficiar para todos ustedes, de repente, para que puedan sacar su basura así como usted lo viene haciendo. Bueno, yo le diría a todos los vecinos de que no dejemos la basura ahí, porque hay una alternativa de llevar. Por ejemplo, yo llevo al Giron Cajamarca, llevo mi basura y me evito de estar con mi basura en casa. Y entonces yo les digo a todos los vecinos que hagamos que hagamos lo mismo y de esa manera vamos a ver nuestro barrio más limpio y más ordenado. Porque ahorita el carro de la basura no es que no quiera venir a llevar la basura, sino por el estado de que la calle están, la prolongación Benavides lo están haciendo. Van a hacer pista, ¿no? Y es para el bienestar de nosotros. Y entonces nosotros tenemos que ver la manera de cómo solucionar con nuestra basura de no dejar así como está ahorita, como lo estamos viendo en la vía pública. No todo es parte de la autoridad también. Nosotros como buenos ciudadanos también podemos poner un granito de arena, poner nuestra voluntad y ayudar también para que nuestra calle y toda nuestra ciudad se vea bonita y limpia. Claro, tenemos que ver la manera, no solamente pensar en el alcalde, en esto, solamente fácil. Hay que ver la manera de cómo llevar nuestra basura a un sitio de donde llega el carro. Por ejemplo, por acá sí pasa a veces cuando no llueve y cuando hay espacio, pero por ahorita cuando llueve no viene, sino que a veces es la costumbre que tenemos los vecinos de dejar y botar la basura donde quiera, a la calle. Y eso no es la forma. Hay vecinos que hemos podido observar que han dejado su basura de dos, tres, cuatro, cinco días y ahí está, ¿no? Al frente de su casa. Incluso, como usted nos ha mencionado, aquí en este lugar han hecho un botadero de basura. ¿Le perjudica a usted porque usted tiene su negocio aquí al frente? Y los olores fétidos que emana con el sol y todas estas horas del mediodía también es perjudicial para usted. Claro, me perjudica y perjudica a todos y, como dice, al medio ambiente también perjudica, ¿no? Porque no es la manera de botar así la basura. Tenemos que ver la manera. Yo hago un llamado a todos nuestros vecinos. Hay que llevar para un sitio, ¿no? De donde pase el carro. Mientras se arregla la calle, ahí otra vez el carro va a pasar todos los días, como siempre. Y eso es todo, nada más. Muy bien, amigo. Muchísimas gracias. Ya, gracias. Bien, amables televidentes. Esto es, pues, las palabras de un vecino que vive también en este sector, pero, como él ha dicho, ustedes han tenido conocimiento. No es simplemente esperar a que la autoridad haga todo, ¿no? Es simplemente, y cuestión de cada uno, es cuestión de limpieza personal, de cómo nos han inculcado valores nuestros padres en casa y así no podamos convertir nuestra ciudad, nuestras calles, nuestras esquinas en botaderos de basura, así como estamos viendo en este lugar, amables televidentes. Pongamos de nuestra parte, seamos conscientes y no generemos también el desorden y que nuestra calle, nuestra ciudad se vea una ciudad más limpia, más bonita. Desde el Girón San Carlos para Genios Televisión informó Eli Soto. Somos Genios Televisión, primeros en la información.